Yo decía que Mauricio a lo mejor no me gustaba, pero tuve que cambiar de opinión Valió la pena venir hasta aquí ¡Pues qué pasa chicos! Bienvenidos un día más a mi canal Como podéis ver, no estoy en mi casa, no reconocéis esto, ¿no? Estamos en las Islas Mauricio Hemos venido de viaje, no queríamos terminar el año en nuestra ciudad Las Islas Mauricio están en el sur de África, tocando Madagascar, al lado de Isla Reunión Muy poca gente visita la isla, queríamos ir a un destino más exótico Y he venido con mis amigos de aventura, Alex, Miquel y dos chicas más, Arianna que seguro que la conocéis Y Andrea Belver, hemos hecho un grupito y hemos dicho, oye, ¿qué tal si nos vamos? Va a haber muchas cosas que hacer, voy a hacer cosas que no he hecho nunca Siempre intento hacer cosas que no he hecho nunca Yo creo que va a ser un gran viaje Estoy de vuelta en Youtube, tenía muchas ganas de enseñar a vosotros y que me veáis y que pueda expresaros Todos mis viajes y todas mis experiencias Y nada, os dejo, no me entretengo más Bienvenidos a Mauricio, bienvenidos a la aventura Vais a conocer a mi equipo ahora, la vamos a liar muchísimo, así que empezamos ¡Vamooo! En teoría es una moto de agua rara, pero ahora veremos la que liamos con eso Yo creo que va a estar guapísimo Yo creo que va a estar guapo también, eh, pero bueno Toda la actitud Toda esa actitud, como mis pies, ¿lo ves? Dicen, quema el suelo, pues da igual, a mí me da igual Voy a meter un huevo frito que se hace en el suelo ¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos subidos en nuestros Ferraris ¡Mota broma, eh! Pero el volante parece de rally, eh Esto tiene pinta de correr Esto va a ser un poco salvajada Son como especies de motos de agua, pero como especie de lancha también ¡Eh, Miquel, vámonos! ¡Vámonos! Nosotros que pensábamos que esto sería como de juguete ¿Cómo corre? Está siendo una pasada Estamos aquí, aparte Mirad, qué bonito Lo bonito de Mauricio es que tiene muchas montañas Mirad qué pedazo de montaña Ahora entiendo por qué he llevado al volante de rally Porque... Zumba, eh, o sea, corre Ha sido una maravilla Cuando vienes a veces con las esperanzas de Uy, a ver qué tal esto ¡Pam! Te sorprende Ha sido muy guay Seguimos con actividades Mauricio acaba de empezar Y acaba de empezar muy, muy Pero que muy bien Qué pena que no estén las chicas Porque les hubiera amorado mucho Seguimos con las actividades Y seguimos con esto Que ruge, que nos veas ¡Uh! 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 Nos vamos a visitar a la cascada con nuestro chopper Pero es que ya ha llegado Ari y Andrea Ahora sí que está todo el equipo Estamos aquí con el chopper Que es el que nos lleva a todos los sitios Y vamos a visitar una cascada Que se llama... ¿Cómo, Andréita? ¿Lo ves? No tiene ni idea Ya empezamos bien ¿Cómo se llama Alex? Chamarelle Chamarelle Chamarelle? ¿Cómo? Chamarelle Chamarelle Bueno, no sé si lo digo bien o no Pero vamos a ir a visitar la cascada Vamos a hacer unas fotos Y a ver qué tal Yo, yo, yo Tato Gucci Tato Gucci Chuchi, chuchi 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 Ahora Tato Gucci Tato Gucci Yes Gucci, Gucci Chuchi Y a ver qué tal Y a ver qué tal Y a ver qué tal Chuchi 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 Buenas mañanas Hoy toca madrugar Y hoy sí que toca Una aventura fuerte Una que les digo que flipas Ya me he preparado la maleta Vamos a subir una montaña La montaña más famosa de Mauricio Se llama Mon... Je m'appelle Claude Je te plie blue Bueno, no me acuerdo bien del nombre Porque soy un desastre con los nombres Pero ahora lo diré de camino Así que nos vamos de aventura Hoy sí que toca caminar Subir son tres horas Y bajar son tres horas más Y luego estaremos por la zona de la recifre Que es brutal Así que realmente tengo más Empezamos la aventura bien Ok, let's go Bueno, pues acabamos de llegar Al sitio donde vamos a salir Para subir a la montaña Pero vamos a subir A ese pico de arriba Bueno, se nos ha terminado el chollo Todo lo bonito que era ir allí Bueno, no era tan bonito Porque nos hemos destrozado Y se ve la montaña Pero es alta Ahora toca caminar unas cuantas horas Como si nada ¡Vámonos! No puedo bajar, vámonos Vamos, Andreita Que tú puedes Toma Estoy ahogado, nene ¿Cómo lo llevas? Vamos, vamos Esta madre Esto es como la madre de lo que pensaba Más que caminar es escalar La ida ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Ella, lo fácil Ella se va por ahí Venga, Daniel Bueno, pues ahora sí que hemos llegado Estamos aquí arriba Mirad qué maravilla Qué azul se ve el agua Aquí tenemos la cruz Pero no es la cruz Que representa estar arriba del todo No Tiene otra explicación Los esclavos se suicidaban desde aquí Como podéis apreciar Las vistas son espectaculares Os lo recomiendo Tardas un poco en subir Más bien no se camina Se escala Pero es brutal Yo decía que Mauricio A lo mejor no me gustaba Pero tengo que cambiar de opinión Mis amigos boyset tenían razón Ha valido la pena venir hasta aquí Bueno, después de un día repleto de aventuras Me vengo aquí a la habitación Ha sido un día intenso Ha molado mucho Es un sitio donde muy poca gente viene Y es brutal Ha sido un día que me duelen las piernas Estoy reventado Ahora toca descansar Porque mañana voy a cumplir otro sueño Este año estoy cumpliendo muchos sueños Y mira que en mi vida me hubiera imaginado eso Mañana os lo cuento porque Vais a flipar Todavía nos quedan 4 o 5 días de aventura Con estos locos Con este pedazo de grupo Y nada Mañana Espero que salga bien Porque es algo que no depende de nosotros No os doy más pistas Si sale bien Puede ser Espectacular Ahí lo dejo Espectacular Pues nada eso Que buenas noches Seguimos Buenos días Ya ha salido el sol Hemos madrugado Porque aquí el sol sale muy pronto Les dije que hoy os iba a desvelar Donde vamos Este es nuestro barco Y vamos a nadar con delfines A ver que tal A ver si los vemos Pues la última vez en Filipinas Tiburón ballena no lo vimos Lo que tiene ver animales salvajes Esperemos verlos Poder nadar con ellos Y una experiencia nueva Así que vámonos ¡Suscríbete! 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 Yo no me acuerdo de esa noche en Ibiza Te ha faltado al final Hemos terminado la actividad Ha sido brutal, ¿eh? Al final el tiempo se ha arreglado y ha molado muchísimo Menudo día de actividades Menudo día de hacer cosas guays como las que a mí me gustan Lo hemos probado todos y Todo se nos da bien esto de probar cosas nuevas Esto mola Nos hemos lanzado con Aliana por aquí Pero se me ha enganchado en el brazo Está ahí enganchada Estamos intentando tirar palos para que caiga Pero no va a caer Madre mía, tío, vaya liada Yo pensaba que me rompía el brazo Dale Casi, ¿eh? Tenemos que hacer ¡No, no, no! ¡Vino a la solar! ¡Muj shrinklocklocklocklocklocklockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockock No se ve nada, pero las chicas ya se van Mira a la Andrea, está muy feliz de irse Ha molado mucho, eh, el viaje Se van, no se abandonan, Alex, tío, no se abandonan El próximo viaje, ¿cuándo será? Muy pronto, muy pronto Nosotros nos vamos en unas horitas, no os penséis, eh Lo bonito también de conocer gente Tampoco conocía mucho a Andrea ni ariana Os he conocido este viaje, he amorado muchísimo Conocer gente, pasárselo bien, hacer actividades Hacer un poco el loco Bye, bye Ya estamos en el aeropuerto de Mauricio Ya nos vamos Qué caras más tristes, tío Pues nada, toca irse Marvin, gracias por estos días Buen driver, buen chofer Te enamoré, hermano Te enamoré Un abrazo Gracias Muy bien Muy crazy Nos ha tenido que aguantar muchísimo Pero bueno Gracias, Marvin Vuelvo, el próximo año Dice que quiere más chicas Terminamos el vídeo Vamos para casa Si os ha gustado, un likeazo para arriba Gracias a Turingo que nos ha podido facilitar hacer todas estas excursiones Nos vemos en el próximo vídeo, chavales No vuelvo para casa Que estoy reventado No, 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 no